Continuamos en el magazine de Biofera Televisión y ahora vamos a hablar de arquitectura. Porque esta semana se celebra la Semana de la Arquitectura organizada por el Colegio de Arquitectos de Lanzarote. Además, tiene actuaciones en el paisaje. Tenemos con nosotros al decano del Colegio de Arquitectos, Alberto Lazo. Bienvenido. Muchas gracias. Que un año se cumple ahora mismo, ¿no? Exacto, es el 10 de octubre, cumplimos un año y bueno, estamos con proyectos para mejora, digamos, del funcionamiento interno del colegio. El colegio, encontramos un buen colegio con una buena reserva de cosas y por lo tanto es continuar con la labor emprendida por los anteriores decanos y hacerlo mejorar. Así que eso a veces es lo complicado, no mantener sino mejorar. Exacto, poquito a poco. En este primer, ¿cuántos arquitectos forman ahora mismo el colegio? Son entre 118 y 120 colegiados tenemos en la actualidad. Y eso, esa cantidad, si comparándolo un poco con los otros colegios, me imagino que dependerá, claro, del tamaño de la población, ¿no? Pero aquí... Bueno, nosotros seremos por número de colegiados el tercer colegio de Canarias. El primero es Gran Canaria con 950, Tenerife tiene 700 y algo, nosotros los 120, Fuerteventura tendrá sobre 105 o una cosa así. Y La Palma tiene 60 colegiados aproximadamente. Esas serían nuestras caras. Porque después ya en la península, ¿en cada provincia tiene también sus colegios? Depende, digamos, de si se han separado, si en la comunidad autónoma se han determinado como provincia o como aparece, digamos, en Andalucía, pues se han creado diferentes colegios profesionales. Lo que pasa es que en Canarias quizás, ¿no?, por el tema de ser isla, parecía casi, es decir, para funcionamiento, era, ¿no?, quizás más adecuado a lo mejor, ¿no? Bueno, al final es decidir cómo queremos funcionar y cómo funcionamos mejor. En aquel momento, en el previo al 17, es cuando a través de la decisión que tuvo Gran Canaria del Colegio de Canarias, porque antes era un único colegio, pues se propició que Fuerteventura, La Palma y Lanzarote, pues, creasen también un colegio independiente y por eso se conformó el Consejo de Colegios de Arquitectos de Canarias. Lo que pasa es que al final cada isla tiene sus características, sus problemas de, ¿no?, yo creo que... Sí, y sobre todo por el número colegiado. Bueno, digamos, son ámbitos diferentes, territoriales bastante diferenciados, pero también tenemos mucha temática en común y lo importante del Consejo Canario es cómo articulamos todas las políticas que son isleñas a la comunidad, digamos. ¿Y hay sintonía entre los colegios? Sí, hombre, hay más o menos sintonía en función de los temas que tratamos. ¿Cuál es el más complicado? Bueno, el más complicado al final es el tema de los presupuestos, si se quiere potenciar el Consejo Canario o si se quiere dejar como hasta ahora, que ha sido un colegio de mínimo, donde en Tenerife y Gran Canaria, pues, tenían los costes de secretaría y tesorería que fueron asignados por los estatutos. Claro, y la historia es si se quiere tener un buen consejo, ¿no?, es decir, que al final haya unas políticas comunes para Canarias, ¿no? Y cómo vertebramos, digamos, la información, los mismos Semanas de la Arquitectura, cómo las coordinamos. Una propuesta que se hizo hace unos plenos atrás fue el intentar que cada colegio organizase un día de la Semana de Arquitectura. Además, hoy en día, con los sistemas webinar y otros sistemas, pues, puedes darle acceso a cualquier ciudadano. Bueno, pero eso ya va a ser como para el año que viene, ¿no? Sí, bueno, estamos en ello. Este año es la Semana. Ustedes han elegido el tema Actuaciones en el Paisaje. Está claro que en una isla como Lanzarote, en el que el paisaje es una de las señas de identidad, ahí es fundamental, ¿no?, la actuación dentro en el paisaje de Lanzarote. Sí, digamos que la temática se seleccionó entre los supuestos que teníamos, porque además existía el 50 aniversario del Parque Nacional y como elemento emblemático, pues, queríamos traer, digamos, a uno de los ponentes, que fue el redactor del Centro de Interpretación de Mancha Blanca. Sí, que además ganó un premio también, creo, ese centro. Es decir, que eso quizá es uno del ejemplo de cómo hacer un edificio dentro de un lugar lleno de lava, ¿no?, y un lugar protegido, además. Bueno, aunque está fuera del Parque Nacional. Bueno, pero es un lugar protegido porque es un espacio natural. Sí, pero me refiero a que no que se hizo precisamente fuera del Parque Nacional, sino en el Preparque, que se llama, creo. Sí. Y ahí se hizo. Entonces es el que va a venir el próximo sábado. Es el próximo sábado. Ahora hablaremos entonces de ese, pero hoy ya empezaron ustedes en el Colegio de La Destila. Exactamente. Comenzamos con un taller de arquitectura infantil al Moderna de Benito Alonso, que es la fundadora de arquitectos. Chiquitectos. De chiquitectos, perdón. Ahí tenemos lo del taller. Ciudad Sostenible, que se llama. Pues perfecto. Pues ahí nos plantea, digamos, un taller para los niños, para hacerles comprender, digamos, la necesidad del reciclado, de lo sostenible, de qué ciudad queremos tener. Y entonces es una labor interesante para, con elementos de reciclado que traen de sus casas, pues crear, digamos, una especie de ciudad, qué ciudad ideal queremos. Al mismo tiempo te ayuda a subrayar lo que es la importancia de la economía circular y la sostenibilidad. Que de eso también ustedes van a hablar algo de residuos plásticos también en otra de las conferencias. Y después, mañana martes, es un concurso fotográfico, actuaciones en el paisaje. Sí. ¿Pero es online? ¿Las fotografías las han hecho ya, entonces? No, no. Esto se supone que se abre, digamos, lo que se van a presentar son las bases y se abre el concurso. Ah, vale, vale, vale. Y ese concurso se va a fallar el Día Mundial del Urbanismo, que es el 8 de noviembre. Vale, vale, vale. Pues se va a fallar ahí. Como novedad, con respecto al año pasado, pues se han incrementado, digamos, las cantidades de los premios. ¿Pero es solo para arquitectos? No, no. Está abierto, digamos, a las personas, digamos, aficionadas a la fotografía. ¿Pero tienen que ser actuaciones en el paisaje en Lanzarote? Puede ser en cualquier lado del mundo. No tiene que ser. Hombre, mañana salen las bases. Vale, vale, vale. Bueno, pero decir que alguien que le interese la fotografía puede presentarse, aunque no sea arquitecto. Aunque no sea arquitecto. Vale, mañana se presenta la base y seguramente que en la página de ustedes de web ya se pondrán todas esas bases para que la gente, ¿no?, para escribirse. Y eso va a ser después, tienen todo el tiempo, me imagino que pondrán todas las fechas. Se marcan las fechas y al final se reúne un jurado, arquitectos y fotógrafos, donde al final decidirán cuáles son los premios. Vale, bueno, pues eso a partir de mañana, ya saben, el miércoles seguramente estarán ya todas esas bases. Bueno, en principio mañana deberíamos colgarlo. Bueno, pues mañana, mañana por la tarde, mejor entonces. Bueno, eso es el martes. Después el jueves hablabas de Timanfaya y en el centro de visitantes va a haber una conferencia, ¿no? Arquitectura y diseño en busca de alternativas para los residuos plásticos. Claro, eso en la arquitectura hoy día que se utiliza, ¿no? Me imagino que es a la hora de la construcción, ¿no? Sí, digamos, esto es un proyecto que hace la Universidad de Berlín, la Universidad Técnica de Berlín, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. Sí, ahí estamos viéndolo también. De Ignacio Borrego, Gómez Pagetti y Víctor Almas Crespo, que son doctores arquitectos, son muy buenos, digamos, en su labor. Y nos van, digamos, a hablar de ese proyecto que están en investigación, de cómo evitamos que se incineren los plásticos, cómo evitamos que esos residuos, pues, se suelten de manera descontrolada. Entonces, su misión es que sea, la investigación es, cómo obtenemos un producto alternativo que nos permita, digamos, hacer nuevos espacios o nuevos productos. De tal manera que, además, también sirvan como almacenamiento de polímeros. Es un proyecto bastante interesante y que lo... Sí, además, es un problema mundial, ahora mismo el tema de los plásticos. Y lo organizó, digamos, el Parque Nacional. Esto es, digamos, en colaboración con ellos. Con el Parque Nacional. Las conferencias están para los arquitectos, pero está abierta para todo el mundo, ¿no? Exacto. La gente se puede escribir, tenemos un número de teléfono, si quieres lo... No, mejor entren, están en la página web, en las redes sociales, todas esas, mejor que entren y lo miren, pero digo que está abierta. Está abierta, se pueden escribir, como tiene aforo limitado, pues, si se inscriben, pues, ya tienen garantizado su acceso, digamos, a la conferencia que deseen. Después, el viernes, en Arrecifre, en el almacén, se va también a otra conferencia, elementos vegetales en las infraestructuras verdes canarias. Sí. A ver, vamos a explicarlo. Esto es Alfredo Reyes Betancourt, es biólogo, es director del Centro de Aclimatación de La Orotava y, además, era coordinador o es coordinador del programa del Instituto Canario de Investigaciones Científicas y nos va a hablar un poco de cómo deberíamos planificar la implantación de esas especies vegetales en las actuaciones que vamos a hacer. Claro, en las infraestructuras, a veces, no sé, me imagino, se construye una autopista, ¿no? Y en esas infraestructuras, ¿cómo, no? Sí, o un parque, un simple parque que diseñemos o, imagínate, la adecuación de una calle. Bueno, pues, ¿qué especies vegetales deberíamos utilizar? ¿Cuáles son los errores que normalmente cometemos en las actuaciones que hacemos? Incluso, ¿qué tipo de especies deberíamos implantar? De eso hay muchísimos errores, ¿eh? Es por eso. Porque dicen, no, es que he plantado un árbol y me ha levantado la calle. Claro, pues a lo mejor será que no tiene culpa el pobre árbol, tendrá culpa en quién ha plantado ese árbol ahí, ¿no? Claro, y muchas veces en la distancia entre arbolados, vemos si se pone alcohol, que es mínimo, pues sabemos que eso va a ser levantado. Las palmeras, está que se han plantado 200 palmeras en una calle. Pues todo ese tipo de actuaciones, pues bueno, nos va a dar su visión crítica de qué deberíamos hacer para mejorar nuestras actuaciones en el territorio. Claro, es que al final parecen que son detalles, ¿no?, sin importancia, pero al final dentro de una ciudad, dentro de una isla, ¿no?, el saber qué tipo de… Porque dicen, no, vamos a plantar verdes, ¿no?, vamos a plantar árboles, pero es que no vale todo tipo de árboles, ¿no? Y los arquitectos ahí, me imagino que cada vez más también tienen importancia a la hora de diseñar algo, ¿no? Claro, y sobre todo, una cosa es que tú la diseñes, que sepas, digamos, qué especies vas a implantar, pero después también está el mantenimiento, el día a día. Si yo hago el mejor diseño del mundo y después no tengo el mantenimiento adecuado, pues va a ser una intervención que hoy lleva al fracaso. Entonces, todo necesita un cierto mantenimiento y una continuidad en las intervenciones. Claro, al final es atar todos los cabos sueltos, ¿no?, que los arquitectos en algunas veces ha pasado también, ¿no?, de crear un gran palacio de congreso y al final, pues a los dos años se van rompiendo las cosas y dices tú, ¿y ahora qué?, ¿no? Pues eso es falta de planificación. De eso ha habido muchos errores, ¿eh?, muchos errores, muchos errores. Bueno, eso es el viernes y después en el almacén, es decir, entrada gratuita, pero hay que inscribirse. Sí, pero además hay una segunda conferencia el viernes, que son Premio Nacional de Arquitectura de este año, del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, y es un premio Sostenibilidad y Salud. ¿Por qué han obtenido este premio? Es un premio por la obra Parques y Jardines Mediterráneos de La Hoya, que es en Almería, la ciudad de Almería. Es un espacio abandonado, residual, que ellos con, digamos, con poco presupuesto y con vegetación y agua, han mejorado, digamos, ese espacio. Y nos lo van a explicar, digamos, cómo proyectan ellos con el paisaje. Entonces, estos son Juan Antonio Sánchez Muñoz y Vicente Morales Garrafolo, que son arquitectos que a día de hoy están trabajando en Granada. Son de las nuevas generaciones que van saliendo, digamos, en estas países. Y después el sábado lo que decía es esta en el... además pone visita guiada y conferencia. Sí, exacto. Viene Alfonso Cano Pinto, es, digamos, arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y tiene el Estudio Cano Lazo. El Estudio Cano Lazo surgió con Julio Cano Lazo, que es un arquitecto, medalla de oro de la arquitectura en España, miembro de la Real Academia de Bellas Artes. Fue el 100 aniversario en el 2020. Y nos va a hablar un poco de la obra de su padre y de cómo le ha influido, digamos, a las siguientes generaciones del estudio, con los proyectos nuevos, esa visión que tenía su padre de la arquitectura y el paisaje. Y finalmente nos haremos un recorrido por el edificio que diseñaron ellos, Alfonso Cano Pinto, La Barca y otros autores. Incito, esto es una visita que es como si guiada por los propios redactores. Además, yo estoy seguro que hay muchísima gente que desconoce y que nunca ha ido al centro de visitantes de Timanfaya. Una buena oportunidad para ir a verlo. Además, cuando sales al exterior, que han puesto una plataforma de madera que caminas como si fuera encima de las lavas. Yo creo que es un sitio, además, después también hay una sala que ponen una especie de simulador, un poco de cómo fueran las erupciones. Merece la pena, merece la pena ir allí. Y si encima tienes una visita guiada, gratuita, el sitio también es gratuito, hay que decirlo, puedes entrar siempre que quieras, no hay que pagar entrada, es una buena oportunidad para estar allí. Que las visitas guiadas, otros años han hecho, siempre se llenan, ¿eh? Sí, bueno, en un principio el aforo que tiene el centro de visitantes en cuanto a la sala son 100 personas. Entonces, pues sería estupendo que se llenase. Claro, porque lo que decía antes, ¿no? La isla de Lanzarote, el paisaje, claro, a la hora de construir, no es lo mismo, evidentemente, en Arrecife, que también, que también se puede, ¿no? Pero porque hay muchas zonas, el centro de Arrecife no es igual que la periferia, pero construir en el resto de la isla tiene que ser también un reto para los arquitectos, ¿no? Es un estupendo reto porque tenemos paisaje, tenemos inclemencias, digamos, tenemos que saber la orientación. Si uno analiza las antiguas viviendas pequeñas, humildes, pues tenían unas troneras que daban al norte, unos pequeños huecos en el muro de 50 centímetros, y luego en el lado sur tenían una ventana, una puerta, en función, digamos, del poder adquisitivo que tenían. Solo con eso mantenían, digamos, la temperatura de esas estancias. Entonces, eso para mí es un reto que las nuevas generaciones aprendan, digamos, no solo del último arquitecto que ha hecho una innovación, sino que también te adaptes un poco al territorio donde vas a implantar. La arquitectura tradicional, ¿no? Sí, por lo menos, digamos, en cuanto a las orientaciones, los usos. Aquí tenemos el viento del noroeste, este, que es la famosa del jable que te viene de ahí, y una casa, claro, si se construye mal, tienes todo el viento ese dándote siempre en la fachada, que habrá que buscar la orientación, me imagino. Exactamente, claro. Porque estaban los premios de arquitectura, que era cada cuatro años, algo así, ¿no? Cinco años. Cinco años. Cinco años. ¿Y cómo vamos ya? Porque eso, ¿cuándo fue el último? Yo creo que fue hace dos años, se pasa volando, pero todavía queda un tiempo. La historia es que dé tiempo a hacer nuevos proyectos para poder presentarse, ¿no? Digamos, hay bastante construcción, hay bastantes proyectos en marcha, pero hay que darle tiempo, digamos, a que hayan, digamos, determinados proyectos que tengan una cierta calidad. Esto, en un principio, la idea es que fuesen unos premios de Canarias, como existía el premio Oral, el premio Miguel Martín y demás. Ya veremos a ver si logramos que en ese Consejo Canario, pues, se vertebre de alguna manera unos premios Canarias, con la finalidad de que, bueno, podemos tener nuestros premios insulares, pero al mismo tiempo van a participar a nivel canario. Claro, que también para los arquitectos canarios también es otra oportunidad para vender su obra, ¿no?, por decirlo. Y, además, los premios que cuando los vemos nos damos cuenta a veces de la calidad, ¿no? A veces pensamos, ¿no?, lo de las obras, lo que digo yo siempre, nos pensamos que todo es arrecife, pero después nos vemos, cuando vimos esos premios, todas esas obras que había, algunas de rehabilitación, otras de primera obra, y decíamos, qué bonitos, ¿no?, que decías tú, ¿y estas casas dónde están? Hasta aquí en Playa Onda creo que había una, o por Playa Onda, por, 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 sí, por aquí cerquita, no era Playa Onda, sino por El Cable o por La Bufona, creo que había una de las obras que ganó, me suena. Ahora no lo recuerdo. Que era como subterránea, una cosita así. La que recuerdo es la de Guatiza, la de Magues, el Hotel Lava Beach, ahora no recuerdo esa en concreto. Yo creo que había una, o a lo mejor no quedó primera, quedó de los premios. Ah, bueno, puede ser de las obras que participaron. Que era que no veías nada y justo la casa estaba por debajo, era espectacular. Pues Alberto, muchas gracias por venir, les animo a todos a que vayan, son gratuitas. A la gente dirá, pero es un coñazo, es muy técnico. No, generalmente suelen estar precisamente pensadas para que no sea todo un monográfico para los arquitectos. No, no, esto está enfocado, digamos, para que el ciudadano vaya aprendiendo y vaya disfrutando un poco de la arquitectura, del urbanismo, del territorio, del paisaje, de otros conocimientos que tiene gente en otros lugares del mundo. Exacto, además son buenos arquitectos y muy didácticos. Los grandes arquitectos, claro, para vender tu obra tienes que también, porque se la vas a vender a alguien que no sabe de arquitectura, ¿no? Que en eso también es fundamental, ¿no? Exacto. No empezar a hablar con detalles técnicos que dices tú, pero ¿qué me estás vendiendo? Exacto, también sería un aprendizaje para los arquitectos que vengan también a esta jornada. Bueno, Alberto, lo que decía, gracias y nosotros vamos a continuar, bueno, nos vamos a despedir por hoy del magazine, lo vamos a hacer con música. El fin de semana tenía lugar el Festival Altaja en la plaza de Teseguite, así que escuchamos un poquito y hasta mañana. Hasta mañana les esperamos a ver aquí para seguir contándoles nuevas historias, pero antes les dejamos con Altaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!